Nos encontramos en este momento justamente con Pedro Conmark, titular de ADOSAC y uno de los organizadores justamente de esta movilización de antorchas diciendo basta la corrupción en la provincia de Santa Cruz. Bueno, Pedro, contanos un poquito de lo ocurrido esta noche. Bueno, esto tiene que ver con una acción de la Filar del Río Gallegos, pero en el marco, lógicamente, de diferentes movilizaciones durante esta semana. Lamentablemente porque tenemos paritarias que no ofrecen nada, que ratifican ya lo expresado con sumas en negro, como sucedió en el día de hoy, con una movilización muy importante en el día de ayer con más de mil personas. Y bueno, hoy de alguna manera también mostrando nuestra bronca, no solamente por la paritaria, sino también por el hecho de que, digo, más claro que haya un allanamiento en la Casa de Gobierno, digamos, no hay, no pruebas más claras de que la corrupción y el poder en la provincia de Santa Cruz están absolutamente ligados. Es un ejemplo, creo que esto no ha sucedido nunca. Y nos muestra, lamentablemente, digamos, qué clase de poder político tenemos. Y, por el contrario, una situación social cada vez más grave, más delicada, y pareciera que el gobierno esto no lo ve. Pedro, bueno, sin precedentes, ¿no? Este allanamiento en Casa de Gobierno no se había dado en la historia de Santa Cruz. No, no, esto es histórico, pero es lo que te decía, ¿no? Genera mucha bronca a toda la sociedad, que mientras a los trabajadores le digan que no hay posibilidad de aumento, hay despidos, se precariza el trabajo, nuestra obra social, lamentablemente, digamos, no funciona, y además de todo eso, la corrupción es cada vez más evidente. ¡Gracias! ¡Gracias!